Dos motociclistas perdieron la vida en carreteras de la región Brunca durante el fin de semana. Los casos se dieron aquí en Pérez Celedón y otro en Osa. El primero se reportó después de las 4 de la tarde del sábado en la vuelta de Piner en la carretera Interamericana Sur. Según las autoridades, el conductor de una motocicleta derrapó y luego fue atropellado por un vehículo. El fallecido fue identificado con el apellido Zambrana, de 40 años. Parcelas 3.52 de la tarde ingresó en incidentes mediante el sistema de emergencia 911, en el cual reportan la condición de motocarro. Estos fueron derrotados conocidos a la vuelta como Piner. En el lugar se valora masculino o adulto, mismo con ausencia de signos vitales. La escena se entregaba a personal de fuerza pública y trans. El segundo caso se dio cerca de las 12.35 am del domingo 17 de marzo en la carretera costanera Ruta 34, a la altura de Dominical. Ahí se produjo la colisión entre una motocicleta y un autobús, como vemos en estas imágenes. Producto de este accidente, perdió la vida un hombre de 31 años identificado con el apellido Acuña. Un carro fue consumido por el fuego en las mesas de Pejiballe, como vemos en estas imágenes. El automotor sufrió daños totales producto del fuego. Los hechos se presentaron el sábado después de las 2 de la tarde en la ruta que comunica San Pablo de Platanares con las mesas de Pejiballe. La unidad M52 del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón atendió la emergencia. Ninguna persona resultó afectada solo los daños materiales cuantiosos en el automotor. Autoridades investigan la muerte de un hombre en Cotobrús. El organismo de investigación judicial trabaja para esclarecer la muerte de un hombre de apellido Vargas. Los hechos se dieron en el sector de Santa Clara en Cotobrús durante el domingo. El fallecido fue identificado con el apellido Vargas, de 34 años de edad, y en apariencia la situación se dio luego de una riña donde estuvieron involucrados al menos tres personas más. Las causas de la muerte de Vargas están en este momento en proceso de investigación para determinar qué fue lo que pasó en este caso. Y vemos estas imágenes de un autobús que transportaba a equipos juveniles del municipal de Pérez Celedón que colisionó durante la noche del sábado en la carretera costanera. En este accidente estuvo involucrado la unidad de transporte y también un vehículo liviano que volcó. Los ocupantes del autobús, según el reporte, en poder de este medio salieron ilesos, solamente algunos golpes el conductor de la unidad. En el caso del vehículo liviano, según el OIJ, una persona falleció.